El 9 de mayo de 2013 y el primer punto de la orden de día es la cuenta de las asociaciones de alcaldía de la número 94. ¿Tenemos los puntos de la orden de día? A la 248, barra 2013, ambas inclusivas. ¿Tenía una intervención respecto a las asociaciones? Buenas tardes. Y bueno, ante todo agradecer al público, a la policía, y luego a la secretaria, que es en la que usted tiene unos 5 minutos de intervención, que es el reglamento neutro. Con una cuestión de orden, desde el Grupo Socialista, y antes de proceder a la orden de día, queremos manifestar nuestro total desacuerdo en que nuestro alcalde siga presidiendo este pleno ante los delitos de los que se han hecho. Usted no tiene ningún derecho, bajo el punto de vista moral y ético, de sentar al mantillo de Chiva el próximo día 15 de julio en el maquillo. Yo, ¿tienes un turno? No, es que estamos en el primer punto de la orden. Sí, pero he robado que por una cuestión de orden, se me ha hecho intervenir los 5 minutos, que me da el reglamento. Ese reglamento que está robado me parece que es un poco. ¿Puedes hacer los robos y preguntas que desees en su momento? No, si me voy a seguir. Tienes que, pues no tienes la palabra preso porque tienes que hablar de lo que es el orden de día y tienes que ir a un reglamento. Ya le digo que no estamos recoleciendo su legitimidad para que presidas este pleno. Pero es que tú no eres quien para te conoce la legitimidad. No, pero nosotros sí que somos quienes para la legitimidad nuestra opinión. La legitimidad la dan las urnas, te recuerdo, y las urnas, y la legitimidad la dan en turno en las urnas. Si vas a intervenir para hablar, si vas a intervenir para hablar, si quieres contar el círculo, estamos acostumbrados. Pero si vas a hablar, veis lo que tienes que hablar. Y en el primer punto del orden del día, en el primer punto del orden del día, se trata de hablar de las resoluciones de alcaldía. Si tú quieres intervenir sobre las resoluciones de alcaldía, puedes hacerlo. Y tienes tu turno, y tienes tu tiempo. Y luego vendrán el turno de robos y preguntas, podrás hacer robos y preguntas. Y podrás intervenir como considentes. Pero no es el momento para poder ahora comerte a hacer unas consideraciones acerca de la legitimidad de todos los plenos. Porque no toca en ese momento. ¿Entenderon? Es bastante fácil de entender. Hay otras cuestiones que también son muy fáciles de entender. Y es que a partir de este momento nosotros estamos cuestionando su legitimidad para que presida un pleno. Pues si crees que está... El día 15 de julio se va a sentar usted con todo el pueblo de Chiva mientras sea alcalde. A un juicio acusado de delitos gravísimos. Y estoy rogando que se me respeten mis cinco minutos de intervención. Y los vas a tener cuando corresponda procesalmente. Bueno, simplemente matizar que a partir de ahora la actitud que va a tomar el grupo socialista en este pleno no será de abandono, pero como no reconocemos la legitimidad de quien lo preside, vamos a abstenernos totalmente del seguimiento de los puntos de orden. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me quiero reiterar lo que ha estado diciendo Gonzalo. No reconozco la legitimidad de la representación de José Manuel Lardo como alcalde de Chiva. No creo que debiera estar aquí ni estuviéramos ahora mismo celebrando un pleno en estas condiciones. Y, por supuesto, sí, te eligió el pueblo, es democrático, pues la justicia también es democrática. Sobre todo la base de la democracia para mí. ¿Vale? Espero que me dure un poco de confianza y te quiten de dónde estás. Porque en falta hace que devuelvan un poco de confianza a los ciudadanos. Por ese motivo, pues, durante... Escúchame. Escúchame tú. ¿Vale? Escúchame tú que ya lo mismo. Escúchame tú que ya lo mismo. Ya, pero yo es que no me hace falta el micrófono. Lo puedes hacer en su momento, pero si nadie te va a negar que lo hagas, pero hazlo cuando corresponde. Perdona, te puedes callar. No me puedo callar porque estás cumpliendo reglamentos del pleno. Y yo soy... Tu reglamento no nos sirve. ¿Vale? Entonces, quiero que veste en el arca que, bueno, mi postura frente a todos los puntos del día que trae el equipo de los gobiernos, entiendo que no se deberían de estar celebrando este pleno y no voy a votar ni a favor ni en contra ni en el arca. Esto no debería estar sucediendo. Buenas tardes a todos. Yo, de verdad, alcalde, me parece... Me parece muy fuerte que no le dejes intervenir a los concejales. Porque además, ellos pueden empezar su intervención para, sobre el primer punto, como ellos consideren que tú, como tienes una santa maniada, no dejar a hablar a nadie, pues sigues aquí ordeno y mando. Y yo me pregunto, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que no tienes dignidad y te vas. Y te vas. ¿Aquí arriba sentás ya? ¿Aquí arriba sentás? En su día, por la religión. Pero es que vamos el inicio del julio al banquillo. Es que vas al banquillo. ¿Por qué no tienes un poco de dignidad y te vas? ¿Algo más sobre la resolución de este cliente? Es que no voy a repetir, os da todo lo mismo. Podéis seguir con el desarrollo, pero es que aquí estamos para cumplir el julgamento y hacer cumplir. Que no os guste que se haya un orden del día, que no os guste que se hable. Yo estoy cumpliendo el julgamento este pleno. He convocado este pleno formalmente, yo legalmente. Y es más, habéis asistido y estáis aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, qué amable. Que nos ha dejado ir al pleno, por favor. Vas al intercambio respecto a... ¿Sí que vas a ser con tu alma adscrito? ¿Te va a venir aquí al lado o qué? Vas a... Que deberías irte ya, que te vayas un poco de vergüenza. Y a la gente del Partido Popular que está aquí, que os ha convocado, por favor. A ver si ya... No os dejéis ya representar por alguien que no toca. Que ya está ahí al banquillo. Yo te lo vengo diciendo ya de tiempo. Para mí, no estaba legitimado. Quizá yo hoy no se sea el más apropiado para... Decirte las cosas que se tienen que decir. Quizá no sea el más apropiado. Pero que encima digas, en un estado de derecho democrático a los concejales de la oposición, que vais a seguir con este rollo. ¿Rollo? ¿A ti te parece un rollo? Fernando, si no tienes que... Parece un rollo que estoy hablando sobre la resolución de la teoría... Me parece que si tú quieres hablar... Hay que empezar como el dice. Vamos a ver. Es que te va a la resolución. ¿Tienes que te va a la resolución? Dime que a los comunes quieres hablar. La que están los periódicos hoy en día. Eso no es una resolución de la cantidad de las que estamos discutiendo. Tienes que punto de la resolución. Y tendrás todas las oportunidades del mundo. Luego, si preguntas, te interveniré con los argumentos que desees. Bueno, ahora, relaja a los tranquilos. Vamos a llegar a ese punto. Estamos relajados. Estamos relajados. ¿Tenemos tú los relajados? Creo que yo hablaré el día 5 en el público. A ver si... Bueno, yo agarraría el mar. ¿Vale? Se da cuenta de las resoluciones del candidato. Punto número 2 de la orden del día es indicar de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Empleo. Administración General de Ambiente y Turismo sobre modificación puntual del reglamento del albergue municipal de la Cava Onda. El punto 2 y el 3 son idénticos porque el 3 es exactamente lo mismo, pero en este caso sobre el reglamento del refugio municipal de la Cava Onda. Es que se ha descubierto las modificaciones en su artículo 6. ¿Alguna intervención? No, 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 no. ¿Alguien más? No quiere ser cómplice. ¿Alguna otra intervención? Sí, es que debe ser. Alcalde. ¿Alguna más? ¿Qué piensas hacer? Aprobarlo si... No, digo, con tu asiento. ¿Qué piensas hacer? Seguir cobrando. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reglamento del albergue de la Cava Onda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba? ¿Curro, por favor, 8.000? ¿Abstenciones no ha habido? ¿Abstenciones no ha habido? ¿Abstenciones no ha habido tampoco? Nadie levantó la mano. Punto número 3. Es exactamente lo mismo sobre el refugio municipal de Gratillos. ¿Votos a favor de la aprobación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba con 9 votos a favor y muchas abstenciones? No, abstenciones no ha habido. No votamos. No participamos. Punto número 4 del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Organismo, Obras, Coordinación de la Brigada Municipal, Tráfico, Actividades, Ciclo Integral de Agua y Empresas Públicas sobre Disponibilidad de los Terrenos para la Modificación del Proyecto Camino Natural Turia-Gabriel, Tramo Turia-Siete Aguas. Procedores, la parte de dispositiva del dictamen. Se propone, primero, declarar la disponibilidad del terreno de la parcela pública al número 9.001 del Policón número 4 de Chiva, Camino de Uso Público desde Tiempo Inmemorial y Articular Catastrales en Ayuntamiento de Chiva. En segundo lugar, la Trata de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Dirección General de Horas Públicas, Proyectos Humanos y Vivienda, para dar cumplimiento a los dictados suscritos de salida número 8.084 del 27 de marzo de 2013 y que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Chiva al número 2.584-2013. Son disponibilidad de terrenos para la modificación del Proyecto Camino Natural Turia-Gabriel, Tramo Turia-Siete Aguas en el término municipal de Chiva. ¿Puedo intervenir? Nos pasamos a votación. Se aprueba el dictamen de acusión informativa sobre la disponibilidad de los terrenos para la modificación del Proyecto Camino Natural Turia-Gabriel, Tramo Turia-Siete Aguas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con nueve votos a favor y ocho estén. El punto número 5 del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Empleo, Administración General, Medio Ambiente y Turismo sobre rectificación del rol material en la modificación del reglamento municipal de la aprobación de la ocupación local de voluntarios de protección civil de Chiva. Hubo una pequeña rol material en la denominación del Instituto que hace las prácticas informativas de protección civil. ¿Votos a favor de la modificación de esta colección de rol material? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con nueve votos a favor y ocho estén. Punto número 6 es el dictamen de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Empleo, Administración General, Medio Ambiente y Turismo sobre la aceptación de la delegación para contratar y compromiso de protección económica municipal para la mejora camino de acceso a Roma del Castillo, mejora acceso a diversos caminos de la Muela a las Mangas y mejora en caminos de la red municipal subvencionada por el Plan de Camino Rural 2013 de la Diputación de Valencia. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con nueve votos a favor y ocho estén. ¿Faltó un voto? Perdón, siete. Punto número 7 es el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Coordinación de la Unidad Municipal, Tráfico, Actividades, Cico Integral del Agua y Empresas Públicas relativo a acordar el inicio, en su caso, de expediente de resolución del contrato de concesión de obra pública de construcción y explotación del Complejo Deportivo Ciudadal de Porte de Chiva y solicitud de informes pertinentes. Paso a leer la cuarta dispositiva. El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Coordinación de la Brigada Municipal, Tráfico, Actividades, Tiro Integral del Agua y Empresas Públicas. Primero, ordenar el inicio de expediente de resolución del contrato de concesión de obra pública de construcción y explotación del Complejo Deportivo Ciudadal de Porte de Chiva adjudicado a la empresa según sus servicios, que sea por el cumplimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato con los efectos legales oportunos. Segundo, requerir la dirección facultativa de las obras para la emisión e informe acerca del estado actual de ejecución de las obras. Tercero, requerir la dirección facultativa de las obras para emisión de informe de valoración de la liquidación de las obras previa comprobación y medición de las mismas. Cuarto, requerirá los servicios técnicos y municipales para emisión de informe sobre valoración de la indemnización por los daños y perjudicios ocasionados por el incumplimiento. Quinto, requerirá Secretaría para la emisión del informe preceptivo conforme lo previo en los artículos 109 y siguientes del Parlamento de Contratos y 114 del Pretexto Recundido. En materia de régimen local. Sexto, requerirá la indemnización de la Municipal para la emisión del informe preceptivo conforme lo previo en los artículos 109 del Reglamento de Contratos y 114 del Testo Recundido en materia de régimen local en relación a los eventuales efectos económicos del acuerdo a adoptar. Y séptimo, no tiene que tocar el presente acuerdo a la mercantiladjudicatoria a la entidad financiera de la lista a la dirección facultiva de las obras. Significando a las primeras que una vez evacuados los informes se dará traslado de la propuesta adoptada a la vista de los mismos. Octavo, dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos municipales y interventores y servicios técnicos y no menos contra el presente acto no cabe recurso alguno por tratarse un acto administrativo de 30 no cualificado. Muy bien. Se aprueba el punto del dictamen de la Comisión Informativa. Sin votación. ¿Votos, a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 9 votos, por vos, muchas gracias. Sí, abstenciones. Así hasta 17 puntos, ¿eh? Tenemos. Pasa directamente ya. Eso no, arrobo sin preguntas. Que se hagan bloque las votaciones y ya está. El punto número 8 de la orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Sanidad, Consumo, Mercados, Modernización y Delegación de Urbanizaciones sobre la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la venta de los 70 años. ¿Han? Sí. ¿Han? Sí. ¿Y aquí? ¿Han? Sí. ¿Ya? No. acuerdo, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el colección oficial de la provincia y que abran de anuncios del ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno. Tercero, facultar al señor alcalde del presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. ¿Cómo no? Tiene que firmar. Pasamos a la ordenación. Votes a favor de la aprobación inicial de la ordenanza. Votos por. Votos en contra. Padre mía, está la cosita. Se aprueba por nueve votos a favor de la SET. ¿A que no veo ser el señor de Zeta? Dictamen de la Comisión Informativa de Reducción de Costes y Ahorro, Economía, Personal, Servicios Municipales y Delegaciones de Urbanismo sobre la aprobación del expediente de reconocimiento judicial 1-2013. Pues aquí tenemos pleno complejo. A su vez la parte dispositiva le indicamos en la Comisión Informativa de Reducción de Costes y Ahorro, Economía, Personal y Servicios Municipales sobre la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos que a continuación se detalla con el número 1-2013. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos que a continuación se detalla con el número 1-2013. Hemos dicho, y que no nos asperemos, que no votamos, ¿vale? Y que coste nada, lo que hemos expuesto antes. Todo. Pasamos pues a la votación del reconocimiento expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos dictaminado por la Comisión Informativa de Reducción de Costes y Ahorro. ¿Votos a favor de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 9 euros. Por favor, 7. Ahora eran 8, pero bueno. Ahora están todos. El punto número 11 del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Reducción de Costes y Ahorro, Economía y Personal, Servicio Municipal de Delegación. Delegación de Organizaciones sobre la aprobación del expediente de modificación de crédito extraordinario con bajas por anulación 6-2013. ¿Votos a favor del dictamen del punto número 10 de modificación de crédito? ¿Votos a favor? Que te duerme, Fernando. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El punto número 11 del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Reducción de Costes y Ahorro, Economía y Personal, Servicios Municipales y Delegaciones y Urbanizaciones sobre la modificación del destino del importe de la asignación de los grupos políticos para el año 2013. El criterio de la introducción es por asistencia con el alcalde y los concejales, aprobado en la sesión plenaria del 28 de enero de 2013. ¿Está solo? Una parte es positiva del dictamen de la Comisión Informativa de Reducción, Ahorro, Economía, Personal y Servicios Municipales. En cuanto al destino del importe de la asignación de modificación de la misma al grupo de los grupos municipales para el año 2013 y de las retribuciones por asistencia al pleno del alcalde y concejales, aprobado en la sesión plenaria del 28 de enero de 2013. El siguiente es el siguiente. Gracias. Gracias. En este punto sí que queremos intervenir porque en la Comisión Informativa ya estamos de acuerdo con que el dinero nuestro del pleno vaya destinado a eso. Hicimos una propuesta y queremos que el dinero que nos quitáis a nosotros por asistencia pleno vaya destinado al autobús que está solicitando en el IES Marjana. Porque ese dinero para cualquier beca sabemos que las becas van a parar a quien van a parar y entonces queremos que ese dinero vaya... Muy bien, el punto es el qué, es decir, si es una modificación de presentar una opción o... En cualquier caso pasamos a votación... No, no, no. Bueno, perdón, que es interesante. No, no, no. Que aún se embala, se embala. Creo que el punto se podía modificar aquí y ahora mismo si hubiera un compromiso real, ¿vale? Por solucionar el problema, por solucionar el problema, por lo cual yo apoyo la propuesta que trae el PSOE, de que ese dinero vaya destinado al transporte escolar, aunque luego ya en el otro punto matizaré alguna cosita, pero en un principio yo pienso que el dinero que tenemos asignado a los partidos políticos, a los representantes políticos, vaya destinado a algún tipo de obra o trabajo que es solucionado, no a comprar votos. Bueno, sobre este punto, a mí me hace gracia, todo el dinero de los concejales, miren ustedes, yo se lo voy a explicar. Dinero de los concejales, el pleno, el equipo de gobiernos, tres concejales que tienen dedicación exclusiva que el que tal es el pleno no les acepta. Los plenos están cada dos meses, como ustedes saben, se cobran 96 euros cada dos meses. Los concejales que sí que les acepta quitarles el pleno, que son los que están en el equipo de gobierno, se han aumentado las frutas de gobierno que son 140 euros al mes más, con lo cual ellos no aportan nada a lo que están diciendo, le aportamos la oposición. Y sin embargo, cuando le hemos, en la comisión informativa, cuando hemos propuesto que con nuestro dinero también podíamos opinar y que va destinado el dinero, nos han dicho que no, me llevo aquí los de mi mando. Que sepan ustedes quién lo aporta, es la oposición. No, 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 perdona, perdona. Y a la propuesta del Partido Socialista sobre el tema de autobús, yo me uno a ella. Y es más, añado que esté como antes, que recoja a los escolares de las urbanizaciones y que luego dé la vuelta por el casco urbano y que la gente del casco urbano también tenga autobús, porque también hay escolares, hay jubilados que van al centro de salud y gente que está en condiciones muy mal, que no puede bajar. Y entonces yo, mi propuesta es que también, que esté como estaba, urbanizaciones y casco urbano. El dinero se lo quita la oposición para que no puedan tener gastos de abogados, para que no puedan hacer fotocopias, para que realmente no puedan hacer oposición y se dan que gastar el dinero de su bolsillo como últimamente lo está haciendo. Así les quito la parte económica a cada partido y ellos no pueden hacer sus funciones, a veces o su labor de contratar a profesionales para ejercer la oposición. Para eso quita el dinero. Luego ella busca un destino, él a sus anchas, él dice, pues este dinero irá destinado aquí para que hagamos el corralito. Sin contar con la oposición, para decir, bueno, ese dinero lo podemos destinar a esto o a lo otro, ya que es el dinero de la oposición. Y me sacrifico en todo lo que han dicho, tanto a Amparo y a Milo como a Olor. Luego recuerden ustedes que saldrá un BIN diciendo que la oposición se opone a crear empleo joven y tal y cual y más allá, pero ustedes saben lo que es. Bueno, pasamos a votación del punto en el que se aprobaría el que los remanentes de aportación del Ayuntamiento a los grupos municipales, es decir, los 7.000 euros que cobra el Partido Popular, los 3.000 que cobra el Grupo Socialista y los 600 o algo así, que ese dinero vaya destinado a contratar desempleados. Y además, desempleados a dedo. Y además, desempleados a dedo. Por lo tanto, pasamos a votación de la propuesta. Hay una propuesta en el pleno punto de orden del día del pleno para tratar el tema de autobusos. ¿Qué es la propuesta en el pleno punto de orden del pleno punto de orden del pleno punto? pues los podían echar en un buzoto, los que se apunten y sacarlos dos. ¿El voto... ¿Habéis participado en la votación de aquí? No, claro. El voto número 12 del día es... Tu pano, directo. ...es hacer la modificación de clico para financiar precisamente esa partida con los 18.000 euros. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Más sensibles? ¿Quién se va a hacer? ¿Estás o no? El punto número 13 es el tema de la Comisión Informativa de Producción de Costos a la Economía, personal, servicios municipales, delegaciones y urbanizaciones, su aprobación del expediente de modificación de crédito extraordinario financiado con bajas por anulación de remanentes de crédito previa a desafectación y es la modificación número 18 barra 2011, que es una modificación plenaria a retas de inversión. A parte de dispositiva, le dictamos la decisión sobre la propuesta es, en primer lugar, acordar la desafectación de los remanentes de crédito que se relacionan en la propuesta. Segundo, acordar la afectación de los anteriores créditos a las siguientes inversiones, aprobando inicialmente el expediente de la modificación de crédito número 18 barra 2013 en el presupuesto de gastos está listamente conceder crédito extraordinario en las aplicaciones que se detallan y en los guaneses que se establecen. Tercero, financiar las expresadas modificaciones mediante bajas por anulación de los remanentes de crédito desafectados en el apartado primero existentes en la aplicación de las aplicaciones de la modificación se detallan con el plan de los remanentes de crédito que se han aprobado en el presupuesto de los remanentes de crédito y que se han aprobado en el presupuesto de los remanentes de crédito por importe de que se subieron 807,7 euros. Cuarto, publicar este acuerdo de aprobación inicial en el bolsillo de la provincia para que los interesados que estén legitimados sobre lo dispuesto en el artículo 171 en el texto respondido de régimen local y por lo último señalados en el número 2 del citado artículo puedan interponer el reclamación hecho pro de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publicación de dicho periódico mundial al término de la corporación transcurrido el indicado plazo sin haberse formulado reclamaciones o observaciones este acuerdo de aprobación inicial se le va a recibir más trámites y que se ha hablado de este acuerdo y tenemos que solicitar Pasamos para la votación del diciembre ¿Votos a favor? ¿Votos a imposta? ¿Astenciones? El punto número 14 es la propuesta de resolución del grupo municipal socialista para que el ayuntamiento suma el gasto del transporte escolar de educación no obligatoria en su integridad para el próximo curso escolar Hay que contarle una ratificación del punto de la institución de la movida porque no pasa la comisión ¿Vos a pedir al resto de las fuerzas de la oposición que aunque nos estemos absteniendo en las propuestas que trae el gobierno a este pleno por favor, si pudiésemos participar de lo que son las propuestas que trae el PSOE al pleno ¿Vos a favor de mí? ¿Vos a favor de mí? Buenas tardes. Voy a leer el tema que trata. Propuesta de resolución para que el Ayuntamiento asuma el gasto del transporte escolar, educación obligatoria en su integridad para el próximo curso escolar. Gonzalo Guillén, portavoz del Grupo Socialista de Chiva del Ayuntamiento, eleva la siguiente propuesta a debatir. Entre los días 22 y 25 de agosto del presente año se celebraron diferentes reuniones entre representantes de todos los grupos escolar y concejales no adscritos que conforman este Ayuntamiento y el AMPA de Lías Marjano. Tras las reuniones mantenidas con los miembros del AMPA, a los que agradecemos la confianza depositada por toda la corporación municipal, vemos claramente la necesidad de que el Ayuntamiento asuma el coste total del transporte escolar para aquellos alumnos a los que la ley ha dejado fuera, ya que en estos tiempos de crisis el asumirlo por parte de las familias puede suponerles un gran problema, que incluso puede dar lugar a que nuestros jóvenes no continúen con sus estudios. Algo muy lamentable a lo que los representantes políticos del Chiva nos debemos negar y, por supuesto, posicionarnos en pro de la educación y facilitar a nuestros jóvenes su deseo en estudiar y tener un futuro mejor. El equipo de gobierno del Partido Popular tenía intención de cubrir y asumir el 50% del coste de ese transporte, que a lo sumo estaría en torno a unos 30.000 euros en su totalidad, teniendo que abonar cada escolar la cantidad de 60 euros mensuales. Estamos hablando de que en torno a 35 escolares, según las previsiones del AMPA, y creemos que, sinceramente, no es suficiente. Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes no están pidiendo algo prescindible, sino algo que mejorará su vida futura, su calidad, su formación y su capacidad como personas, algo que les hará libres y autosuficientes en un futuro próximo. Por todo ello, el Grupo Socialista propone algunos ejemplos para reducir de algunas partidas el importe suficiente para cubrir en su totalidad el transporte escolar de nuestros alumnos. Partidos como fiestas populares, que constan de 204.544,92 euros, órganos de gobierno, que cobran concejales, 203.356,68 euros, publicidad, 34.800.000 euros, atenciones protocolarias, más de 3.000 euros, lo que pasa es que aparecen en diferentes apartados de presupuesto, y gastos de personal, 5.171.56 euros. Dejando a prioridad el equipo de gobierno de dónde conseguir el importe suficiente para cubrir el transporte de nuestros escolares y confiando en que así se hará, agradecemos de antemano la adhesión a esta propuesta y confiamos en que será voluntad de toda la corporación asumir el gasto para que la educación de nuestros jóvenes no sea cuestionada. Por otro lado, queremos que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan antidrogas que entona la localidad, y no solo en los centros escolares. Para ello, se podrían coordinar con la oposición, con los centros escolares y con los profesionales de solidaria, así como realizar charlas de otras acciones para concienciar y prevenir problemas futuros. Exigimos un plan municipal de prevención de no dependencias. Sí, tratando, bueno, hablando del punto 11, donde estáis hablando de utilizar las retribuciones de empleo para crear esta beca. Los trabajos, una beca de 500 euros, que va a emplear un mes a gente, pues ese dinero se podría trasladar aquí, porque claro, es que no todo el mundo puede pagar 60 euros al mes para que sus hijos vengan a estudiar. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero bueno, estamos abiertos a que nos sabéis de dónde ser. También hay, a mí se me ocurrió, por ejemplo, asesores de urbanismo, el otro día la comisión ascendía a, ¿de cuánto? ¿de tres meses o menos? ¿24.000 euros? Entonces, claro, que 30.000 euros, pues no son nada con las cantidades que manejáis, y evitemos que 30 o 25 niños, porque hayan sido estudiados en el gobierno, y abogados, que son niños, abogados, abogados, abogados. Pero bueno, les dejo que intervengan el resto de la sesión. Sí, pues bueno, en esta propuesta, desde el grupo municipal, desde el compromiso, como ya he dicho, quería enfatizar algunas cosas, ¿vale? Entonces, entiendo que se está hablando de 30 o 35 niños, pero tienen una edad obligatoria de escolarización, tal, y bueno, por ahí están buscando las cuentas en el Ayuntamiento, para no justificar el pago de las aldeas. Sí que es verdad, y bueno, la gente que vive en urbanizaciones, pues decide vivir en urbanizaciones, bueno, pues han habido otras épocas y tal, pero lo que no queremos hacer, o caer nosotros, es en lo que ha estado planteando el Ayuntamiento de Chivas durante estos años atrás, en comprar votos en urbanizaciones a base de cheques escolares, tal, y discriminaciones positivas hacia los urbanizaciones, en diferencias hacia el pueblo, ¿vale? Entonces, nosotros nos sumamos a la propuesta del Ayuntamiento, o sea, perdón, del Barrio Socialista, en que sí que el transporte escolar lo tiene que financiar el Ayuntamiento, todo el coste total, pero en base a la renta y a las cargas sociales que tiene la familia. Entendemos que debe ser una, ese baremo tiene que ser muy importante y decisivo a la hora de destinar a quién se le dan las becas, porque como estamos hablando, en el punto número 11, pues las becas estas con el dinero de los concejales, porque el Ayuntamiento lo van a destinar donde quieran ellos, con el baremo que quieran ellos. Entonces, para intentar evitar esto, en esta propuesta, nosotros lo que queremos añadir es que haya, pues una regulación en base a la renta de las familias que solicitan ese transporte, ese servicio, que entendemos que es necesario que el Ayuntamiento pague totalmente el servicio y luego arreglo a esa renta de cada familia, a esas cargas, se le cobre a los usuarios, o no se le cobre nada, que es lo que preferimos, por supuesto, ¿vale? Esa es nuestra aportación a la propuesta que hace el SOE, y entendemos que es lo más lógico y lo más equitativo con respecto al resto de la población. Da igual que esté a un kilómetro o que esté a siete o a quince de la población, ¿vale? Y de las colegias. Bueno, yo tengo que decir que el autobús urbano que había antes, que el coge a los estudiantes, que además de buanizaciones, que tienen todo el derecho, como el señor que vive arriba en la calle Colón, que también los estudiantes, bueno, pues existe el bono de estudiante, que no sé si pagaban 20 euros, si mal no recuerdo, la gente del municipio que lo utilizaba para el centro de salud, y estudiantes que viven un poco más lejos, que tienen una distancia bastante grande, que también bajaban al centro, al instituto, ¿vale? Entonces, yo, el autobús costaba 8.800 y pico, 8.850 euros al mes, y de ahí hay que descontar lo que aportaba cada vecino con su billete, los jubilados con sus descuentos, los estudiantes con sus descuentos, y a mí me gustaría que, de que haya partido socialista, ya que son los que han hecho la propuesta, de que se contemplase el que también esté en el casco urbano, tal y como estaba, 8.850 euros, pero que vamos a ver. Alcalde, es que es muy triste que tú vayas con el coche del ayuntamiento, que estés con el coche oficial y que a los ciudadanos, y que tengáis un sueldo de 1.900 euros, y que vengáis aquí a decir que le quitáis, que los concejales dan para que os quitáis del pleno pueblo, eso no es cierto, que no os acepta ninguno. Y la diputación. Vamos a eso. Lo de crear empleo a los de la venta, me parece genial. La diputación, tú eres diputado, y te quiere muchísimo RUX, pues oye, apriétale para abrir las becas a tu municipio. Y el dinero que nos quitáis a nosotros, pues emplearlo en el autobús. Quitaros un poquito el sueldo, quitaros un poquito el sueldo, o pírate el coche del ayuntamiento, 500 euros más el 10, el TAC. Podéis sacar por el BIN, ese que publicáis, que estáis todo haciéndolo todo en maravilla, y que nos cuesta 3.000 euros al mes, pero no lo pierdan. Aparte tenemos que pagar la imprenta, y aparte el buzoneo, que por cierto no se debe pagar a la mujer, pero bueno. ¿Se le paga? No, se le debe. En los puntos en los que hemos votado. ¿Pues a qué mujer? Porque yo he visto... Entonces, mi propuesta es, Gonzalo, que esté como estaba, que los estudiantes tengan un bono de estudiantes, y que luego se dé su cuenta por el pueblo, y que dé servicio también al casco urbano. Y así es todo el municipio. Ni organizaciones, ni casco urbano. Todo Chiva. Todo Chiva. Porque todo Chiva contribuye con sus recursos. Contribuye con todos sus gastos. Con esas subidas. Sufrimos. Tener un alcalde ahí, que no se lo merece, porque vamos, no sé a quién lo presenta. Y todas esas cosas. Yo, mi propuesta es esa. Me gustaría que... Yo supongo. La contraria así. El señor concejal de Brigada y Obras, el señor que tengo a mi derecha, es estudiante, porque el ayuntamiento le paga un coche para ir y venir a su casa todos los días. No está la agregas. Pero a los niños, a los niños no se acaba el transporte. Pero él todos los días va y viene a ser preenchita con un coche que pagamos toda la gasolina. Y la mañana venimos. El grupo municipal popular quiere hacer una enmienda a la propuesta que ha hecho el grupo socialista y que va en la línea de lo que ha expuesto el concejal de compromiso. La enmienda del grupo municipal del Partido Popular de Chiva a la totalidad de la propuesta de resolución presentada por el grupo municipal socialista y el ayuntamiento de Chiva con el proceso de entrada de 1923-2013 en fecha de 16 de junio de 2013. Nosotros solicitamos la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, convocar una reunión con la comunidad educativa AMPAS, dirección del Centro Concejal de Educación y los padres de todos los niños afectados para establecer los criterios de cofinanciación de este servicio en torno a dos propuestas. La primera, establecer criterios de renta para la aportación de las familias de tal manera que quienes tengan las rentas más bajas puedan llegar a obtener el 100% del coste de derecho o servicio subvencionado por el ayuntamiento creando un barimo de las distintas aportaciones del resto de familias en función de sus rentas disponibles. Esa sería la primera propuesta a la que si los padres le propondríamos. Si quieren que hagamos un barimo por rentas de tal manera que aquellos padres que tienen rentas altas no tienen por qué gastarse fondos públicos si pueden perfectamente sufragar los fondos de coste si tienen rentas bajas el ayuntamiento subvencionará hasta el 100% del coste de ese autobús. Pero los fondos públicos para pagar los satis, ¿verdad? Dos. O también la segunda propuesta que hacemos en las cuales queremos debatir con los padres es mantener el sistema actual que ya se pactó con los padres en el año 2012-2013 que es el que se está aplicando actualmente y se pactó con los padres en el que la aportación de las familias consiste en una cuota fija igual para que se está cubriendo el 50% del coste de ese autobús. Esa es la primera modificación a nuestra propuesta. La segunda sería también el compromiso del grupo de gobierno de presentar el plan municipal de prohibición de drogodopendencias por parte de este equipo para su puesta en marcha durante antes de la finalización del ejercicio de 2013 y en tercero dar cuenta de todo ello pues con la comisión informativa. Pero vamos a ver, eso ya lo dice la propuesta perdona, que yo he leído la propuesta, ¿vale? Eso ya te lo dice la propuesta que tú quedaste con el 50% te están diciendo que el 100% que se van a quedar escolares sin estudiar o sea, pero para traer eso ¿qué has hecho? O sea, en la reunión pasas olímpicamente de ello y le dices que esto, esto y esto a la mitad de cosas ¿quién fue? No sabía responder te traemos una propuesta te decimos de dónde quitar que sabes perfectamente que lo puedes hacer de mil sitios más la traemos además argumentada sin temas políticos argumentada buscando el bien para todos los escolares del municipio sin politizar y me sales con eso pero si es que eso no es nada o sea te lo digo de verdad me parece vergonzoso vergonzoso totalmente a ver teniendo en cuenta primero agradecemos el debate en la moción las propuestas que habéis hecho primero resaltar que bueno hemos hecho una propuesta avanzando con el punto número 11 ya que nos habéis quitado el dinero de nuestras asistencias por lo menos nos podíais permitir que eligiésemos dónde lo queremos invertir y lo hemos dicho claramente lo queremos invertir en ese autobús creemos que ya que nos lo quitáis por lo menos que podamos decidir dónde va por otro lado hablando de la propuesta de Amparo de que cubriese el casco urbano pues por supuesto si es que realmente hemos sacado ahí una batería de partidas presupuestarias que van desde pago a altos cargos 200.000 euros a pagos de coches oficiales madre de dios claro que tenemos ahí un beneficio de recortar para alcanzar esos 18.000 euros no sé cuánto supondría aumentar ese servicio 8.800 euros entonces estamos hablando que al final eso de contando el billetaje que pagaba cada ciudadano no sumamos nuestra descabellada por supuesto que asumimos la enmienda que por buenas paro y con respecto a lo que haremos sobre renta haremos sobre renta de entrada el Partido Socialista no está en contra mientras veamos quiénes quedan excluidos porque no olvidemos que esta moción es una propuesta que hacen las ambas donde aspiran a la cobertura del 100% para todos por igual el Partido Socialista siempre se ha manifestado a favor de que existan los servicios al 100% cubiertos para todos aunque el criterio de la renta en la situación en que estamos puede servir para que rentas altísimas pues no tengan cubierto al 100% del servicio se pueda durar de todas maneras la discriminación positiva no la veo aunque el criterio de renta por parte del Partido Popular no me ha quedado claro porque simplemente dice que las rentas bajas podrán aspirar podrán aspirar a la cobertura del 100% yo pienso que habría que cambiar el término habría que decir que las rentas más altas no podrán aspirar al 100% porque si no creo que el barimo va a quedar muy raso en cuanto a quiénes son los que la reciben al 100% y quiénes no esto de liberar los baremos de renta puede ser muy negativo si lo van a hacer en el concepto de las normas que tienen los padres de los chavales pues nos podemos llevar sorpresa por lo cual previo estudio del tema de los baremos de renta muy detallado se aceptaría aunque de entrada lo que los padres nos han trasladado es agradecemos a poco entiendo muy bien a que viene Rodolfo Bresar a reunir con los padres por parte del Partido Popular a que tuvieron su reunión a que tuvieron la misma propuesta que tú y yo hemos recibido emplazaría el tema de los barrios de renta que se estudiase antes de la aprobación la renta también depende porque yo creo que tú no tienes una renta muy alta cuando tienes un coche oficial es que viene tiene un montón de partidas de las que se puede sacar partiendo de las que nos quitan un dinero y tienen coche oficial y van para aquí y para allá eso también esa renta es alta baja ¿cómo se va a medir esa renta? 200.000 euros de altos cargos tenemos altos cargos en el Ayuntamiento de Chile no, espera, espera menos que me tengo bien no, te acelere que no por la hora ¿qué pasa? te acerco vale, yo el tema de la renta lo que no quiero es que se caiga en lo que hemos estado viendo en esta última legislatura es que el Partido Popular ha ayudado a comprar votos a mi parecer ¿vale? con el tema de las ayudas a desplazados tal o comedores yo entiendo que hay gente que puede pagar el comedor y gente que no o sea que es así de fácil esa es mi postura ¿vale? la de mi grupo en cuanto a la reunión que está convocando el señor alcalde pues yo entiendo que después de la que ha habido que han tenido las lampas y parece ser que más o menos todos coincidimos en que el SIO se transporte desde ese se debe hacer pues yo pienso que deberíamos estar representando cada grupo político no solamente el Partido Popular porque el Partido Popular precisamente es lo que se han negado hasta ahora hasta que se ha presentado la moción así y han ido estas reuniones multilateral un poco ¿vale? hasta ahora se han negado se han cerrado en banda en este tema con lo cual bueno si hay un acercamiento es una posibilidad incluso me ha asustado cuando ha dicho que ha apoyado un poco lo de la renta y compromiso y hostia a mi me da miedo haber hecho entonces yo creo que bueno parece que hay por lo menos un principio de posibilidad de que todos coincidimos que ese servicio y quedamos habría que un poco definir cómo y tal pero yo creo que ahí coincidimos todos pero claro lógicamente lo que no se puede permitir es que Jorge Manuel y menos José Manuel que no acudió ni a la reunión de educadores que le convocaron las AMPA y bueno además de su situación y todo lo que estamos aquí hablando en este pleno pues que tenga que ser el único que participe en esta reunión es decir que todos hemos aportado las ideas y tal a lo mejor incluso las ideas que hemos aportado no les parecen bien a la AMPA a lo mejor habría que tener otra reunión con ellos antes de sentarnos y decidir cuál es la que realmente porque bueno las hemos hecha aquí pero un poco a criterio el nuestro también a lo mejor tendríamos que tener primero cada uno una reunión con ellos y que de verdad dijéramos bueno pues esto es lo que queríamos o esto no es lo que queríamos y enfocarlo por otro lado lo que sí que os puedo decir es que la mascleta del día de Pascua costó 17.000 euros ¿vale? eso estaba en el primer punto de orden del día de la resolución de la alcaldía que ha aprobado el equipo de gobierno del Partido Popular 17.000 euros en la pirotecnia que no es que no Conchín no que pues tener alta pues que Conchín dice que no presentaremos la factura no la vamos a poner en el Facebook a ver si aquí no sé de la resolución de la alcaldía 17.000 euros pero tendría fiestas de Pascua ¿vale? ahora tenemos el día 15 de agosto hay que hacerlo público todas las facturas deberían ser públicas y los contratos ¿vale? otras 17.000 euros vamos a intentar hacer las cosas un poquito con sentido común pero no vamos a lo mismo yo lo que te pido es que esa reunión la tengamos todos y todos intentemos aportar a las que tú vas a ir a la tuya lógicamente ya que yo no te he hecho al principio ni creo que este le tiene un modo para estar aquí sentado hoy por lo cual ¿qué le ha pasado? esperemos ¿dónde vamos? ¿qué le ha pasado? que se ha tenido que callar pero no había ido al médico vamos a ver a mí de verdad esto está diciendo que hay que pedir para declaración de tal según la renta de cada persona para venir los escolares a hacer otro a mí de verdad pero bueno yo a mí de verdad sinceramente esto que un ciudadano de Chile que vive en urbanizaciones no pueda venir al pueblo con un servicio que había antes que el de la báscula no pueda bajar al centro de salud con un servicio que había antes que señores que costaba 8.800 y pico y ahí descontando porque cada ciudadano pagaba su billete los jubilados con sus bonos los estudiantes de verdad o sea ¿por qué no pones un servicio el servicio que estaba lo restableces y ni declaración de la renta ni nada de nada porque ustedes van a Valencia cogen el autobús les piden la declaración de la renta si ustedes pueden pagar y así pagar más billete o tienen que porque no pones el servicio urbano a todo el municipio pones un bono para los estudiantes que tienen de urbanizaciones para los estudiantes que bajan y para los jubilados estableces el servicio lo quitas de muchos sitios porque hay muchos sitios para habitarnos son 8.800 euros bueno primero le pagas a los autobús de un york se le debe un montón de pasta pero bueno que todavía se le debe el servicio incluso en urbanización que todavía va a pagar pero bueno y me parece patético de verdad o sea que haya que pedir yo lo siento Emilio pero es así como pienso que haya que pedir a los de urbanizaciones para venir la declaración de la renta paga más o paga menos por favor con un servicio urbano público y un billetaje y punto y pelota para todo el municipio como en todas partes como en todos sitios vamos muchas temas a ver yo para ah perdón perdón no yo únicamente he de decir que acaba de apuntarle al club de jugo chiva en 18.000 euros la subvención 16.000 16.000 le ha aumentado al club de fútbol chiva la subvención ha sacado dinero ha sacado dinero ha sacado dinero ha sacado dinero aunque te dicen que si no estás de acuerdo que le den a la justicia antes bueno es que esto tiene trampa no estoy de acuerdo pero que se le aumente hoy en día cuando les está recortando a todas a la sociedad musical a la orquesta de Pulso y Cuba a la sociedad de teatro a todos y al fútbol aumenta 16.000 euros yo no tengo un problema en acercar la propuesta de que la reunión que se haga para tratar con los padres o sea las reuniones que han habido son reuniones con la asociación de padres pero son de los padres pero es cierto es cierto que ya el año pasado tuvimos una reunión en la que nos dos reuniones en la que convocamos a todos los padres porque tampoco son muchos y podían venir todos y en esa reunión en la reunión todos los padres se plantearon dos escenarios el de por renta o el de pagar una parte fija viendo lo que podéis poner el ayuntamiento en su momento los padres en esa reunión los propios padres decidieron unánimemente que se pagara una cuenta fija pero porque no les gusta la verdad a los padres escuchar un segundo pero porque no les gusta la verdad a los padres por favor lo que yo planteo es que hagamos una reunión convoquemos a todos los padres a los nuevos porque pueden haber padres nuevos que tienen los que pasan de bachiller y que les digamos a todos la fórmula yo creo que es bastante justo que aquellos padres que tengan rentas que no pueden hacer frente a este coste el ayuntamiento lo asume al 100% no les cuesta ni un euro pero un señor que cobre 60.000 euros al año en sueldos no tenemos por qué gastarnos el ayuntamiento que se aplica el mismo para los coches oficiales ¿están agustodiciendo eso? ¿te quedan agustodiciendo eso? que no poner el servicio en el municipio entero y que la gente pague su bono punto y pelota y te quedas tan tranquilo en serio de verdad me parece vergonzoso me parece vergonzoso que un concejal lleve el coche del ayuntamiento con gasol que lo lleves tú y que encima el coche que tiene que pagar por renta el autobús para venir a su pueblo cuando está pagando impuestos y está pagando religiosamente la mala gestión vuestra y encima les quitáis el servicio venga por favor poca vergüenza tienes el servicio no se vive es más no lo van a pagar ellos solo siempre han pagado en el 2006 si 20 euros ya pagaban 24 euros 24 euros siempre bueno 24 euros no pueden seguir así hasta el año 2006 este servicio no existía se puso en marcha en el 2000 no te pongas ahora la medida lo pusimos nosotros que tú también la has quitado ahora en el 2006 se puso en marcha y en el 2011 cuando se retiró el servicio de transporte urbano en el municipio se mantuvo el transporte de los chavales de bachilleros de las urbanizaciones es un servicio que no hemos retirado que sigue y que lo único que le pide a los padres es una cofinanciación pero si era el mismo del casco lo habría tirado pero ¿por qué mientes? ¿por qué estás haciendo la gente? ahora mismo los niños del instituto hasta ahora han tenido un servicio de transporte hasta el 2010 pagaban 24 euros en el 2011 en el 2011 pasaron a pagar 50 y en el 2012 han pasado a pagar 56 euros 60 60 perdón 60 triplican dos años en función del número de niños si el autobús es de... si ahora como dicen hay 35 niños que son las estimaciones que estamos haciendo y se coge un... a 60 euros se lo pagan ellos a 35 probablemente pueda bajar la frota a en torno a los 30 o 35 euros si los 35 van lo vamos a ver vamos a hablarlo con los padres y a partir de ahí lo que deciden los padres con el ayuntamiento tomamos la decisión y lo lanzamos desde luego lo que digo si os digo es que ningún niño se va a quedar sin escolarizar porque sus padres no tengan renta el que pueda pagarlo pues igual que hacemos con el cheque escolar que la misma por renta y muchas otras cosas los comedores escolares se dan por renta todos se dan por renta lo justo es que el que no pueda pagar no pague y el que pueda pagar no lo pague ya está pasamos a la... o sea tienes que decir la gente de urbanizaciones no puede venir con el autobús al pueblo no puede venir a comprar no puede venir a nadar viva el comercio no, no, no 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 no lo quería nombrar esto pero al final lo digo el señor concejal de la tienda de aviso de vida cobra 1760 euros y cada desplazamiento que hace incluso haya tomado pasa dieta de la gasolina que ha gastado David está dando documento o sea no puede demostrar esto señores estamos en el equipo de tierra en el lugar de la tienda Rosario no es de la tienda que diría que el entiende que era bueno a ver primero en la tarea es la moción nosotros dejamos claro que al final la moción que hemos traído lo es la que nos han pasado los representantes de los padres de alumnos que este año no sé los de Durán y cuáles sean los que este año están representando legítimamente a esa asociación es verdad que nosotros hemos trasladado la petición de ellos y nuestra voluntad es que les hagamos el mayor consenso posible el criterio de renta no lo contemplábamos nosotros porque repito el partido socialista es partidario y que de entrada y habiendo dinero como hay aquí están saliendo ejemplos ahí estoy siniestro coches oficiales pagos altos cargos nietas por ir allá toda no sé qué veis que se puede sacar el dinero es que se asuma al 100% el pago de este servicio para todos incluyendo el casco urbano ahora como hay voluntades que esto salga por el máximo consenso ya hay dos visiones del criterio de renta del compromiso que me imagino que será antagónico ante el Partido Popular antes de tomar esa decisión pero que sea con urgencia reuniámonos antes de que acabe este mes con la asociación de padres de alumnos y antes de que acabe este mes se convocan que en la semana hay un urgente donde se deja aprobado esa ayuda con los criterios que salga por consenso porque antes de que acabe el junio hay un pleno extraordinario y urgente donde saquemos esa medida adelante por urgencia y por compromiso que tenemos con los padres de los alumnos del instituto esto se tiene que poner en marcha en septiembre vamos a ver si llegamos en acuerdo con los padres el próximo pleno se trae y ya está y además es que no 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 y de paso y de paso con el punto de dimisión ¿cuánto David cuánto superávit había cuando cerraste el ejercicio del año 3 millones de euros si ustedes tienen superávit y no podéis pagar el autobús no os da vergüenza no tenéis claro 3 millones de superávit entiendo que al que queríamos la propuesta hemos de hacer la reunión en la que nos decimos una cosa ¿han dicho representantes de cada grupo? si pero son pues no hay que hacer bueno y los puentes que le han escrito perdona yo formo parte de la corporación sé que no te gusta mucho pero es lo que hay bueno pero es que no eres tú en las ambas quien convoca si convoca las ambas se ha reunido con nosotros y tú no nos llamas a ninguna a ninguna de las actuaciones que estás teniendo ninguna porque no nos quieres tener ahí y porque no quieres que el ciudadano sepa la verdad porque no quieres que el ciudadano sepa la verdad y llegas y les cuentas como les contaste a los de PP que de cara a la prensa tú no vas a seguir siendo presidente que no vos podés contar todo eso relajate que no lo que censura a la gente que no va a ser relajada que no va a ser relajada y eso es un acondestamiento y papel y el amigo al suelo de la mano que te empaite porque te empaite porque te empaite pero yo no veo un cunido que te empaite que te empaite que ahora a veces también yo tenía un taca como un papel bueno el punto número 15 es el titular de la comisión informativa del municipio sobre la propuesta del grupo municipal socialista sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales y municipales propuesta de resolución del grupo municipal socialista sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales y municipales el señor el señor Gonzalo Guillén Darín en representación del grupo municipal socialista sobre el ayuntamiento de Chida al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la ley 8 2010 de la ley realizada 23 de junio el régimen local de la comisión de la comisión de la comisión valenciana presenta esta propuesta de resolución para que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria el pleno que se convocca a los efectos de su debate y fundación exposición de motivos el pasado 15 de febrero de 2013 el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de ley de racionalización y sustentabilidad de la administración local que pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años la reforma planteada por el gobierno supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los servicios sociales que afecta al reparte y la relevancia de la administración local en el conjunto de las actuaciones del Estado desposeyendo la de todas sus facultades de acción en este ámbito uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la presentación de servicios el gobierno pretende hacerlo además en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más dramáticas en la actualidad una de cada cinco personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza de entre ellos más de dos millones son niños como ha denunciado UNICEF ya hay tres millones de personas en una situación de pobreza extrema incluso vivir en la pobreza pese a tener un trabajo un sueldo es una circunstancia en aumento en España según el primer informe sobre la desigualdad en España presentado recientemente por la fundación alternativas en un contexto como el actual es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral y esta primera atención se realiza de manera habitual en los servicios sociales municipales además de por las ONGs de acción social concretamente el gobierno del PP pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de servicios sociales y de promoción y de inserción social de los consistorios a la mera evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social desnaturalizando por completo el sistema actual sin duda el gobierno central está despreciando tanto la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales como la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de las comunidades autónomas a lo largo de los últimos 25 años pasando por encima de esta realidad consolidada en las actuales 17 leyes de servicios sociales autonómicas elaboradas con el impulso y la aprobación parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas de llevarse a cabo los términos planteados en el anteproyecto la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido de personal cualificado trabajadores y educaciones sociales que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos según la última memoria del plan conceptado de prestaciones básicas de servicios sociales de cooperaciones locales publicadas por el ministerio de sanidad servicios sociales de igualdad correspondiente al año 2010 un 98% de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad la creación de puestos de trabajo ha sido realmente significativa afectando actualmente a más de 50.000 personas y con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 millones de personas también se imaginarían los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños en aras de una pretendida mayor rentabilidad y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas de hecho el texto del anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y en especial de las entidades locales al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención de los ciudadanos y ciudadanas y la calidad de la prestación de servicios en el centro de la reforma por todo ello el grupo municipal socialista presenta para su consideración y aprobación por el pleno los siguientes acuerdos uno reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones bajo los principios de calidad del servicio proximidad y subsidiariedad dos defender y potenciar la red pública de servicios sociales de atención primaria que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan así como la eficacia de su trabajo y la capacidad de generar en mujer tres pedir por tanto la retirada por parte del gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y cuatro dar traslado de este acuerdo al gobierno de España al consejo y de la generalidad valenciana a los grupos políticos del congreso y de las cortes y a la junta del gobierno de la federación española de municipios y provincias yo tengo que decir que entre los que gobernaron antes los recortes de ahora y al final de toda la historia es el ciudadano el que siempre está haciendo las consecuencias de todo esto y encima además la culpa la tenemos los españoles y los partidos políticos grandes se les culpan los unos a los otros y el ciudadano de aquí es el que paga pero lo siento pero bien y lo que pienso yo no voy a estar en el centro pero no desde el grupo popular en absoluto compartimos la visión que se ha hecho de la nueva ley que recibe a las administraciones locales es una ley mucho más amplia que hablar solo de los servicios sociales es una ley que lo que intenta es que se acabe con uno de los problemas que tenemos las administraciones públicas en estos momentos es la duplicidad de prestación de servicios de las administraciones hoy en día hay un marco jurídico que hace que en algunas cosas muchas administraciones actuemos a la vez siendo que las competencias deberían de ser solo de una que hacemos los sentimientos de las administraciones por la Generalitat prestando los mismos servicios se ve en casos como fuera del ámbito de servicios sociales como oficinas de turismo de la Generalitat o de las autonomías en un pueblo y a los 30 metros en la calle de enfrente otra oficina de turismo del ayuntamiento o incluso una oficina de turismo de la Diputación eso no tiene el sentido lo que le dice es racionalizar y eso la prestación de servicios lo que hace es una lista clara de lo que le corresponde y compete a cada ministro esto no es solamente proyecto de ley está en su edad y parlamentario ahí se modifican aquellas cosas aún no está sustanciado cómo va a quedar la ley yo creo que es prematuro decir que corren riesgo los servicios sociales vamos a ver los servicios sociales en estos momentos los municipios de más de 20.000 habitantes los prestan la Generalitat unos de menos de 20.000 los prestamos los ayuntamientos a través de los formos que nos facilitan subvencionar las licitaciones eso se está ordenando para que sea un único organismo que me preste los servicios sociales completos yo creo que en esa racionalización ganamos todos yo creo que es una que es una ley que todavía tiene que detruirse y que van a haber modificaciones seguro pero yo no comparto para nada esa visión del grupo popular tanto al interés de que si la Diputación en la Federación Española en los municipios y provincias mantiene esta decisión nosotros vamos a estamos aquí yo pues no voy a tratar pero simplemente matizar el otro día en el pleno de la Diputación no pudimos ver como se defendía bajo el criterio de que la propia Constitución marca claramente marca claramente que somos los municipios los que tenemos que prestar los servicios sociales y que hay una tendencia por parte del Partido Popular de que esos servicios sociales que hoy podemos administrar los municipios tiendan a que sean administrados por las diputaciones una buena tendencia de reforzar la Diputación en detrimento del poder municipal estamos hablando de que venga quien venga con esta ley le van a quitar el derecho a administrar los servicios sociales desde el municipio que es la administración más cercana a la que se dirigen los ciudadanos directamente para cuestiones muy delicadas con lo cual no es cuestión de que venga quien venga si sigue esta tendencia a la ley quitará los servicios sociales de aquí y encima reforzaremos las diputaciones desde el grupo municipal socialista que además estamos apostando claramente por la disolución progresiva de las diputaciones provinciales pensamos que es una barbaridad no fomentar el municipalismo y reforzar las diputaciones en base a plantear quitar servicios que presta el municipio no sé los ciudadanos deciden quien prefiere que le administre los servicios sociales venir al ayuntamiento o que sea uniente de la diputación pienso que para estas cuestiones no tendría que haber ninguna duda y además repito la constitución lo marca claramente servicios sociales el municipio yo me he dicho que para los que vayan a gobernar de hecho los que han gobernado y yo pregunto el partido socialista gobernado y las diputaciones están ahí sí pero vamos a ver no se planteó quitar los servicios sociales de los municipios es lo que estamos necesitando pero que estaban estaban ahí no haber hecho la faena y cuando hubiese ganado el partido popular si hubiese ganado haber quitado las diputaciones se han quitado pero los diputados socialistas están ahí pero vamos a ver está desde el municipio ¿quién ha gobernado? el partido popular de Madrid ya también la diputación es protesta del estado la diputación es el estado el que debe decir este organismo público se acaba punto la diputación es herencia del franquismo el pueblo se ha acabado lo demás son historias si os pregunto pasamos a votación de la moción votos a favor de la moción eso es concluir una abstención el punto número 16 es el dictamen de la comisión informativa de la organización económica y empleo sobre la propuesta del grupo municipal socialista contra la privatización del registro civil propuesta de resolución del grupo municipal socialista contra la privatización del registro civil exposición de motivos el ministerio de justicia está estudiando la modificación de la ley del registro civil y ha hecho público un borrador del proyecto de ley que pretende entre otros cambios los siguientes primero tendrán la consideración de encargados de las oficinas del registro civil los registradores de la propiedad y mercantiles quienes realizarán en sus oficinas todos los trámites propios a este servicio que actualmente se vienen prestando gratuitamente desde la administración pública segundo los registros tendrán un ámbito de actuación provincial nada se dice de las poblaciones más pequeñas en las que actualmente existen juzgados de paz que dejarán de realizar los actos propios del registro civil esto supondrá un verdadero inconveniente para los ciudadanos residentes en poblaciones pequeñas y alejadas de las capitales de provincia o grandes poblaciones que cuenten con registradores de la propiedad que deberán despertarse decenas de kilómetros para realizar trámites esenciales como la inscripción de un nacimiento o la solicitud de una parcial de la provincia tercero se abrían los hechos y actos inscribibles junto a los actos de inscripción y certificación que actualmente se realizan en los registros civiles nacimientos de función de vida matrimonios etcétera se incorporan los siguientes la representación voluntaria de las personas físicas incluidos los acoderamientos preventivos su modificación y provocación el domicil y la dirección a efectos de las modificaciones que legal y elementariamente se determinen los seguros de vida y accidentes planes de pensiones seguros de decesos y demás que la ley determina los testamentos otorgados y demás actos de última voluntad que legal y elementariamente se determinen cuarto además los matrimonios en forma civil se celebrarán ante notarios quienes realizarán todas las gestiones necesarias para su autorización quinto los registradores de la propiedad y mercantiles y los notarios sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del registro civil incluyendo sus honorarios mediante la aplicación de los correspondientes aranceles en consecuencia todos los ciudadanos tendrán que pagar un arancel al registrador de la propiedad o notario con las partidas de nacimiento de función matrimonio y todo tipo de actos que actualmente son gratuitos y que afectan a la esfera más íntima de derechos y voluntades de los ciudadanos si tenemos en cuenta que todos los ciudadanos hacemos uso de este servicio y van a ser que es hablando de nuestra vida esto va a suponer un incremento innecesario e injustificado para nuestros ya más lechos bolsillos en este borrador lógicamente no se establecen las plantillas de los aranceles a cobrar pero de todos es sabido que no se caracterizan precisamente por ser económicos lo que ha sido un servicio público para todos los ciudadanos va a acabar siendo un negocio para unos pocos cabe recordar que el registro civil ha sido un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos desde 1870 y que fue modernizado en 2011 con la digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950 lo que supuso una inversión de 129 millones de euros mejorando la calidad de este servicio que en la actualidad es uno de los mejor valorados dentro de la administración de justicia ahora tras esta inversión pública se pretende transferir el registro civil a los registradores de la propiedad el mantenimiento del coste del servicio directamente en el bolsillo del ciudadano por todo ello el grupo municipal socialista presenta para su consideración y aprobación por el pleno los siguientes acuerdos primero manifestar el rechazo ante la pretensión del gobierno de privatizar el registro civil y de transferir su gestión a los registradores de la propiedad y notarios segundo expresar nuestra opinión oposición perdón a que el ciudadano tenga que pagar con un servicio que desde hace 150 años se viene realizando de forma cercana pública y gratuita tercero decidir la revisión de un comunicado señor ministro de justicia instándose a que de marcha atrás con su pretensión de privatizar los registros civiles y solicitando que continúen siendo un servicio público y legalidad menos el alcalde que lo paga para el ayuntamiento pero el resto de los ciudadanos pagad pues mira llego ahí voy a estar a pagar cosas raras y es que siempre al final el pobre ciudadano así que paga poca ropa parece que tenga la dificultad pero nadie se quita asesores nadie se quita coches oficiales ni de partidos ni de otro se costa los diputados vuestros de vuestro partido que tenemos esos intereses también no pero el registro civil ya de todo yo también estoy a favor a ver que me meto en pleitos no está en el hallazón Rajoy es registrador de la propiedad ¿no? vale 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 ya está claro ya está claro ya está claro ya está claro aquí ya nacemos teniendo que pagar señores para nacer primero hay que pagar para nacer por favor continuamos con el pleno pasamos al punto número 17 nuevos y con un plazo y con un plazo yo quiero hacer una puntualización porque parece no quiero que quede ningún lugar a duda porque parece que Fernando ha querido sembrar alguna duda que sepáis que Fitur 2012 me costó dinero que la feria ya toba y voy a montar el stand con mi coche la fita de vivo que Fitur que este año Fitur me cogí yo en mi coche y me llevé al restaurante Peregrin porque había que llevarlo lo cogí y lo llevé yo y no quedé ninguna duda de que que no siempre hay ninguna duda de que yo estoy aquí que si cobrando y pasando desplazamientos pues los que considero que los tengo que pasar que son los mínimos y ya te digo que me han costado las ferias me han costado dinero pues lo digo por la venida y así y así que no se ha venido quiero acabar quiero acabar que yo recibo a los rodeadores en mi despacho a mí todo el mundo que viene a hablar conmigo lo recibo en mi despacho Fernando no me conocen en los reservoros de los restaurantes yo lo recibo a todos los rodeadores en mi despacho aquí está yo he dicho David ha pasado dietas por desplazamientos estoy mintiendo alguna vez has visto una dieta mía por desplazamientos David solo tienes que decir eso si yo no he dicho nada yo no he puesto yo he dicho yo te he dicho que tú cobras una dedicación parcial disfrazada de una dedicación exclusiva 1760 euros te vas allá y pasas una dieta de desplazamiento por gasolina he mentido David mírame he mentido no siempre hay ninguna duda si tú dices que hay una duda hoy mismo colgaremos en el Facebook un día de desplazamiento ¿vale? y que la vea todo el mundo es que se deberían colgar todas eso debería ser público vamos no, no estamos hablando de las ferias estamos hablando de lo de ya no de la vuelta a la tortilla lo que te está diciendo es no lo de las ferias yo cuando había que contar con la fría de ya te lo apuntabas a la mirada tú se te ocurría con pregunta tu coche y la cerro el trabajo contésame es que a mí ¿y tú más? es que tú es triste es que yo hice David David pero si alguien viniste a la lista del Partido Popular que el PSOE se te queda a la a la a la izquierda no te quieras no te quieras meter no te quieras meter en las discusiones de todo pues Amparo relájate y vienes conmigo 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 y ahora viene diciendo que pierde el dinero y te habla hombre va si no te crees tendría que dar un cuchillo de tichu o algo pues sí porque tengo boca y puedo hablar y soy independiente hoy esto sería yo alcalde 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 que conste literal todo lo que para el mismo grupo socialista o no y bueno voy a comentar como como comenté anteriormente son dos no se preguntan si se va a hacer un poco pero no se ha dejado no ¡Viva la democracia! y la participación Raco ya ha muerto ¿eh? no y antes de conmigo bueno hay una procedida conmigo esto es un peor el regalo usted no tiene ningún derecho el regalo por favor el regalo es la formación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal disponible por favor habla habla el regalo del regalo es un del libre José Manuel queremos escuchar estamos en su país de libertad de presión queremos escuchar queremos escuchar vez tras vez perdiendo cada recurso y que nos están costando en general a todo el pueblo de Chivas por su obcecación de defensa en causas previsiblemente perdidas desde la expulsión del concejal al escándalo de las oposiciones en diputación pasando porquería de malversación de fondos públicos hasta su trato de favor con la familia Cotino Chivas se ha convertido en un foco de escándalos por su mala gestión su manera de acudar con los niños y con más familias presidencia asusando la presidencia de la imposición de implementación a su regular por favor la base de la gente no paga el lucro 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 bien el ruro que llega aquí es muy sencillo logramos que no condena todo el pueblo de Chivas a pasar por el pochorno de brazos de cales en todo el banquillo no lleve al pueblo de Chivas al banquillo hágalo a título personal pero no nos haga pasar esa vergüenza y ese pedido los ciudadanos nuestros empresarios y nuestros trabajadores no merecen que el nombre de su pueblo se encuentre en cuanto a los escaladores que han provocado su mal el prestigio de nuestro pueblo pasa por su persona y por la decisión que adopte de carácter de juicio los ciudadanos de Chivas especialmente quienes confiaron en usted en las últimas elecciones están en disposición de retirarle la confianza ante la falta de capacidad de alguien como usted para representarlo y para finalizar yo le salto al hecho de que usted haya tenido la cruel idea de dimitirle sus cargos dentro del partido con respeto a sus militantes le exito que respete también a quienes le pusieron como alcalde respete el menino también a sus vecinos y el monce también a su cargo como alcalde puesto que la dimisión de su cargo dentro del partido nos parece una tomadura de pelo que no contribuye para nada la regeneración democrática que su superior Fabra dice estar preconizando dignita y que la justicia haga su trabajo de no enrade y limite Gonzalo yo creo que hay una cosa que se te ha olvidado y es que la justicia tiene que intervenir hasta el final con todas sus consecuencias yo no te he interrumpido no te he interrumpido y yo lo digo no te he interrumpido ya se ha acabado tu exposición y yo lo único que te digo es que ya sé que tú no quieres que yo se diga pero si yo nadie 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 si no he cometido ningún delito ¿qué tengo que hacer? si hay una cosa que se llama la presunción de inocencia ¿te lo he dicho? ¿no te lo he dicho? cualquier ciudadano cualquier ciudadano tengo derecho a ella te guste o no te guste a ella y respecto a los juicios de valor que tú haces respecto a lo que opinan los ciudadanos sobre mí o sobre ti o lo que van a opinar en las próximas urnas mucho me temo que hasta ahora todos los acertijos y todas las adivinanzas que has hecho respecto a eso has fracasado a lo mejor en esta también fracasas o a lo mejor no bueno pero ya llevamos tres 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 porque se ha aprobado a lo mejor usted José Manuel estás aquí ya estamos pagando el pueblo ve como ciudadano págate tú el juicio pero déjanos en paz que estamos pagando nosotros de nuestro dinero y tus acusaciones nos está sangrando es un juego que te hacemos desde el grupo principal socialista no sientes en el partido que lo de Chiva ve tú como ciudadano y costératelo tú por favor es un juego es un juego que te hacemos creo que es lo mínimo por dignidad ¿cómo que limites como cargo del partido por respeto a tus militantes? si tú es vecino no tendrás ningún tipo de respeto si hay presunción de inocencia para una cosa para otra no lo han hecho dimitir bueno pues yo también voy a hacer otro ruego y voy a pedir la dimisión del señor concejal de Hacienda porque en los puntos 9, 10 todos los puntos de aprobación de expedientes de modificación de créditos me parece que es una vergüenza que teniendo una mayoría absoluta como tenéis seáis incapaces de sacar unos presupuestos para el 2013 que estemos con unos presupuestos prorrogados del 2012 y tengamos que estar sacando dinero de aquí y de allá cuando debería de haber un presupuesto del 2013 que no hay si no seáis capaces de sacar un presupuesto adelante con mayoría absoluta lo mejor que podéis hacer es si no es a vuestra casa no responde el concejal referente a la subvención a los 16.000 euros que se ha aumentado la subvención del fútbol productiva parece que esta subvención es para hacer los vestuarios del campo de fútbol desde el grupo municipal socialista no entendemos como se le da a una asociación un dinero de más para cometer una obra y no se hace directamente desde el ayuntamiento mediante un concurso público que es lo que toca o se trata aquí que se le da a ver lo que nos toca nosotros desde el PSOE este tema lo vamos a mirar con lupa y ante cualquier irregularidad que observemos no nos va a tender el pulso en acudir nuevamente a los tribunales como el PIB yo mi ruego es lógicamente que limitas que limitas como alcalde porque esta situación que estamos viviendo es una burla al pueblo de Chivas porque ha dimitido como ha dicho Gonzalo como presidente del partido popular en el municipio pero esto es como un ladrón de bancos que trabaja en el banco y limite como presidente de escalera lo que me estoy vacacionando los daños es en este ayuntamiento no en tu partido a nivel interno con lo cual aquí es donde debería desaparecer espero que la justicia como te he dicho antes me devuelva un poco de confianza en ella porque tengo poco carácter pero aunque como te he dicho al principio aunque la justicia o sea el pueblo que me ha puesto aquí igual de democrático es que la justicia te quite creo que es la base fundamental para que esta democracia funcione así es que a ver si el día 15 no te vamos a ver el día no te vamos a ver el día 15 vamos a ver el día 15 en este ayuntamiento por cómo hemos salido del ayuntamiento y hemos bajado las escaleras de dos en dos o de un escalón, estamos acostumbrados a que pidas la dimisión por todo es que al final estamos tan acostumbrados a que hagáis a que hagáis ruido y ruido y ruido y al final es que somos etarrados nosotros el ruido a nivel nacional lo estás haciendo el ruido lo tienes en reguero el ruido a nivel a nivel nacional ya lo hacen otros más ruido tendríamos que hacer a mí me ha hecho gracia una cosa que ha dicho Gonzalo que respetas que te has dimitido tus cargos de orgánicos por respeto a tus militantes no respetas a tus militantes los engaña como chinos porque tiene una reunión y le dice que esto es de cara a la prensa para tapar boca y que lo vas a seguir de presidente porque nada más te pina la reunión de llamar y me lo di que no respeta a sus militantes no respeta a nadie ni a todo ¿la ha hecho alguna vez? yo, mira, aprovechando que y agradezco a mucha gente de la República Popular que haya aquí que vaya tomando conciencia de quien viene en el ayuntamiento y quien representa que ojalá porque sea la revuelta para el Partido Popular de Chiva para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y a mí me hace gracia una de las cosas que también ha dicho presunción de inocencia hombre, pues desde el 9 de diciembre del 2011 que vayas perdiendo todos los recursos que pierdas un contencioso que se anule el pleno lo recule lógicamente pagándole a los ciudadanos de Chiva que la Fiscalía de Valencia te pida 8 años de inhabilitación por cargo público 4 años de presunción por falsedad documental y que tú digas presunción de inocencia y que vayas perdiendo todos los recursos y que lleguemos al 15 de julio juicio oral sentado al banquillo presunción de inocencia y la justicia se hoga pues chico ¿qué quieres que te haría? ¿cuántos millones de dólares para acá? ¿yo? la robaría la robaría te vengas aquí te concesan el más escrito de aquí vamos a ver limite limite porque es que ya no te quiten ni el pueblo ni tus propios afiliados bueno tu propios afiliados afiliados del Partido Popular que tú no eres del Partido Popular y que además te lo estás cargando tomar conciencia el Partido Popular de Chiva se está cargando el Partido Popular de Chiva tomar medidas tomar medidas tomar medidas y bueno y el pueblo entero yo como soy del Partido Popular pues lo siento pero tengo que que necesites esta carta no ahora vuelve no me he ido a mí no me he dado ninguna carta estudiantada o sea que yo he metido pero vamos pero yo me encanta que no te aconsejamos la cinta del Partido Popular tú no eres del Partido Popular es la vergüenza del Partido Popular me encanta que no te aconsejamos la cinta de la regeneración democrática esta fue que quedó la concha hija mía por favor tú que tienes los valores del Partido Popular ¿qué haces? ¿qué te ha tirado hasta tu hijo? va por favor y pon a su hermana va concha te te dirá pero igual es es que esto es bueno igual es en cualquier caso pero igual es yo he perdido los papeles no me lo he dado para tuya caridad claro el Partido Popular de Chivas que hemos puesto para un grupo de personas numerosos de trabajar en la tendencia es imprescindible el día que no esté yo o concha o cualquiera de los estados concejales habrán otros y seguro que lo habrán y es que como siempre yo también se levanta la mano espero que la nueva presidenta del Partido Popular que se hace más digna que todo creo que me toca y con respeto yo te dejo a ti y a todos los demás y no te despedes por el Partido Popular de Chivas no te despedes no te preocupes que el Partido Popular de Chivas lleva desde el año 95 desde el año 95 ganando todas las elecciones locales autonómicas generales y europeas desde el año 95 ya si nos va con un resultado aplastante frente a la segunda fuerza política además de doble de sus votos y eso yo sé que es lo que os fastidia y os preocupa pero eso nosotros desde el Partido Popular trabajaremos para seguir manteniendo y cuando eso ocurre por mucho que os penséis que la gente se equivoca con los votos todos penséis que la gente se equivoca con los votos y que lo digas tú que estás intentando arrimarte a cualquier partido intentando tu afiliación permanente en más de uno yo ya he visto una foto presentándote tú un partido en Chivas es que me queda un poco gracioso pero si estás tú detrás de él gracioso que lo estás montando ya con el que se reprendizan en cualquier caso en cualquier caso Amparo no te lo tenéis si tu única finalidad ya en este pleno que es intentar que el Partido Popular no vuelva a ganar las elecciones sigue ello no hay ni otro de Amparo no hay ni otro si tu único lo único que puedes aportar a todos los ciudadanos es intentar que el Partido Popular no vayan a las elecciones o intentar que yo me vaya o me tire no me dimita cuanto me hablo de democracia es una persona que te ocurre una moción de censura me habla de democracia el que ha tenido que ganar las listas del PP con independientes eres el antipolítico el ejemplo que hay que seguir para no hacer las cosas respeta eres el antipolítico total defiéndete como persona en un juicio pero no como un alcalde de Chivas defiéndete como persona defiéndete como José Manuel Arojil pero no como alcalde porque ahora tengo que lamentar que te haya llevado hasta esta situación porque yo no quería que juzguen al pueblo de Chivas quería que juzguen a José Manuel Arojil pensaba que una persona es lo suficientemente hombre y dignidad para abandonar cuando fiscales y jueces están diciendo que ya no es imputado es acusado de un presunto delito en el que piden hasta cárcel y no tiene la dignidad de marcharse señores lo estamos inventando y hoy nos habla de democracia pero bueno hasta donde hemos llegado estás pegado con el tite en el asiento ¿tienes miedo de dejar el cargo con lo que se pueda destapar? porque otra cosa no nos hace pensar otra cosa pero esto es voluntario Aro esto es voluntario aquí intentaste aprobar una oposición que sacaste su 9 igual que tu alemana pero aquí no has hecho ninguna oposición es voluntario es democrático pero tanto cuesta abandonar a un presidente a la OTI y el presidente de la mediatra urbina que por un poquito dimitió democráticamente elegido por los socios de la mediatra urbina pero ¿qué les pasa a estos políticos? pero estamos haciendo la pregunta todos los días el 95% el 95% de políticos de España alcalde de diputados y directivos el 95% han dimitido cuando ha habido la apertura de juicio oral el 95% dejamos un 5% a personajes como el alcalde del Sinaldo y ahora voy a hacer un ruego porque ¿qué nos pasa con las aguas de Calicanto? ¿qué nos pasa con eso? desde marzo del año pasado ¿qué ocurre con las analíticas de consellería? oposición ahí podemos ver ¿qué está pasando? tenemos analíticas de consellería están publicadas en el tablón de anuncios has comunicado a los presidentes de las asociaciones de vecinos afectados porque esto es más grave de lo que tú te crees bueno hablamos de salud pública desde marzo del torpino agua no potable ¿sabéis algo de esto? ¿comunican algo? ¿dicen algo? ¿existen analíticas? ¿con qué fechas? ¿puedes demostrar? ¿serías capaz de sacar las analíticas de consellería? ¿serías capaz de acero? ¿qué opináis vosotros? ¿qué opináis? yo por alusiones a la oposición decirte que nos sumamos a esa petición de las analíticas ¿qué pasa ahí? es que encima de la que se armó aquí que había incluso un auto de un juez diciendo que eso había sido una mera incautación entrando allí como el ejército de Pancho Villa y han pasado todos estos meses y aquí las analíticas donde están por ahí nos comprometemos el avance del seguimiento a la oposición únicamente pedir que una persona es alcalde para el beneficio del pueblo para el beneficio de los chivanos de su bienestar social para fomentar el empleo para estar encima de los servicios sociales y no para que tengamos actulares constantemente en el periódico diciendo que el alcalde de Chiva es un presunto delincuente nada más de la oposición el tema de la oposición de aguas de Calicanto recibimos las últimas analíticas del Centro de Salud Pública de Manises que es el órgano que se encarga de decir si el agua es apta para el consumo humano o no a finales de abril de este año las últimas creo que fue hace dos semanas cuando lanzamos otra vez el pando recordando que el agua sigue siendo no apta para el consumo humano si queréis en las alípticas solo tenéis que venir consultar están expedientes del bando lo oyen en Calicanto perdón el bando lo oyen en Calicanto el bando lo oyen en Calicanto el ayuntamiento del Chiva tiene turno de la pérdica o sea no se pregunta si 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 se pregunta ¿vale? pues el primero el primero ha finalizado y pasamos al turno luego si se pregunta es del público entonces aquellas personas que hay que tener levantar la mano y que no no